Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Hoy gotitas que he grabado con mi voz Hoy gotitas que he grabado con mi voz Enferrado en mi casa, todo me da igual Ya no le decido a nadie, no sabe jamás Y me baño en la guapilla sin parar Y me corto con su piel a peitar Y me corto con su piel a peitar Me tujo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en la composición Y veo mi cuerpo en la composición Enferrado en mi casa, todo me da igual Ya no le decido a nadie, no sabe jamás Ahora soy independiente Y ya no le decido a veces Ya soy autóso y quien te hace Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca en nadie más que en mí Y no pienso nunca en nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Hoy gotitas que he grabado con mi voz Hoy gotitas que he grabado con mi voz He cerrado en mi casa, todo me da igual Ya no le decido a nadie, no sabe jamás Ahora soy independiente Ya no necesito verte Yo soy autóso y quien te hace Soy autóso y quien te hace Ahora soy independiente Y ya no necesito verte Yo soy autóso y quien te hace Soy autóso y quien te hace Me miro en el espejo y soy feliz Yo soy autóso y quien te hace ¡Suscríbete al canal! 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 Más, más, más. Más, más, más. Más, más.